¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Ante un incremento de casos de la variante delta en el país, el COE nacional exhorta al presidente de la república a extender las medidas de restricción en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil. En este momento nos vamos a trasladar a los exteriores del EQ911 con nuestra compañera Daniela Valencia. Daniela, buenas tardes, cuéntanos más. Buenas tardes compañeras, amigos televidentes, así es, a horas de que concluya el estado de excepción en la provincia del Oro y en la ciudad de Guayaquil, el COE nacional realizó un exhorto al presidente de la república, Guillermo Lazo, para que amplíe este estado de excepción en estas zonas del país por treinta días más, con el fin de evitar un incremento de contagios específicamente en cuanto a la variante delta. Además de este exhorto, el día de mañana se reunirán para tomar medidas complementarias que no requieren de decreto. Escuchemos lo que dijo el presidente del COE nacional, Juan Zapata. Porque lo que nos indica el ministerio de salud es si soltamos o dejamos un solo minuto sin medidas y la gente empieza a salir, especialmente desde el oro, podríamos tener ese riesgo enorme de que esto se genere y se vuelva explosivo en otras provincias. Por lo tanto, la medida de contención, de acuerdo a los datos, ha cumplido el objetivo. No podemos bajar la guardia. Por otro lado, la ministra de salud, Jimena Garzón, se refirió de forma puntual a todos los casos de las variantes de COVID-19 que se han presentado en el país y por las cuales se han adoptado medidas que llamó oportunas. Escuchemos. De delta tenemos ochenta y cinco casos, delta plus tenemos un solo caso, y gamma tenemos setenta casos, y de ahí las variantes de interés que son la lota, la lambda, que son en realidad las más comunes a nivel comunitario, ¿No? Nada más resta recordar que existen ochenta y cinco casos de la variante delta en el país, cincuenta y nueve en el oro, diez en Manaví, cinco en Guayas, cuatro en Pichincha, cuatro en Azuay, y tres en Cañar. Esto es lo que les podemos compartir al momento, regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias, una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias. De su parte, el COE cantonal de Guayaquil considera que la ampliación de las medidas se da principalmente por las fiestas clandestinas y aglomeraciones que se registraron por las fiestas julianas. Risa María Heredia informa. En Guayaquil, la mesa técnica de salud del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal ya había recomendado continuar con las mismas medidas restrictivas que se han aplicado hasta hoy en el marco del estado de excepción decretado tras la detección de los primeros casos de la variante delta en Ecuador por al menos dos semanas más. Esto es reducción de aforos al cincuenta por ciento en espacios cerrados y transporte público, setenta y cinco por ciento en oficinas de atención al público y espacios al aire libre y la libre circulación vehicular. La sugerencia la hacen basados en una proyección de lo que en las próximas semanas a nivel epidemiológico podría pasar tras las aglomeraciones registradas el último fin de semana con motivo de las fiestas julianas. Yo diría que habrá que esperar unos siete, diez días, tal vez dos semanas para ver el impacto de lo que sucedió el fin de semana. Si tenemos la delta circulando, que indudablemente que sí está circulando, que sí hay transmisión comunitaria porque está dispersa en cinco provincias y tal vez en todo el país. Y si a eso le agregamos el otro factor de riesgo, que es la acumulación o la aglomeración de personas sin ningún cuidado, entonces tenemos dos ingredientes muy fuertes que seguramente van a hacer que el número de casos aumente. Hasta ahora las cifras reportan una situación epidemiológica estable en la ciudad. Las unidades de cuidados intensivos mantienen una ocupación de entre el setenta y el setenta y cinco por ciento y la mortalidad bajó de ocho a seis decesos diarios en promedio. Sobre los dos casos de la variante delta en Guayaquil y el caso detectado en San Borondón, Carlos Farjá, director de la mesa técnica de salud, confirmó que están estables, recuperándose en casa. Dos de ellos ya estaban inmunizados, es decir, se les habían aplicado las dosis de la vacuna contra el covid diecinueve, lo que evitó que desarrollen una complicación mayor tras el contagio. De ahí que las autoridades locales insisten en que la ciudadanía debe acudir a vacunarse para que en caso de infectarse no necesiten ser hospitalizados. En seis puntos en Quito se vacuna estudiantes de más de dieciséis años matriculados en instituciones educativas. Mientras el cronograma del Ministerio de Salud Pública continúa, hay voces que insisten en que debería ampliarse la vacunación a todas las edades. Son los mensajes de gratitud que dejan los estudiantes tras ser vacunados. Ellos están conscientes que la vacuna salva vidas y es por esto que acuden al llamado hecho por el Ministerio de Salud Pública en distintos puntos de la capital. Mejor que es prevenir la enfermedad y más la variante. Es preferible vacunarse. La verdad que no se sentía el dolor. Fue rápido ingresar, hacer el proceso. Sí, muy rápido la verdad. Las autoridades explicaron que se está llevando adelante el cronograma dispuesto por el ministerio, pero además. Hay algunas universidades que nos están apoyando, vacunando a los adolescentes de dieciséis y diecisiete años que están escolarizados, estudiantes de bachillerato, que se siguen vacunando normalmente. Envían listados de la zona que son aprobados. También hasta el día de ayer estuvimos con listados del Ministerio de Educación, pero el día de hoy, a partir del comunicado que fue del Ministerio de Educación, todos los estudiantes de colegio que pasen dieciséis años un día pueden venir a vacunarse. Es por eso que los estudiantes a partir de dieciséis años en adelante pueden acercarse a la primera convocatoria abierta. Según el comunicado de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, quienes estén matriculados en instituciones educativas fiscales, particulares, fiscomisionales, y municipales. Para ellos, los puntos de vacunación en la capital son el Coliseo de la Universidad Educativa Municipal Quitumbe, Pontificio Universidad Católica del Ecuador, Universidad de las Américas C de Granados, Universidad UTC de Rumipamba, Mega Maxi en la avenida seis de diciembre, y en el portal Shopping de Carapungo. Para el experto Enrique Terán, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, mientras continúan con el cronograma, sería un buen momento para ampliar la vacunación. Si bien el ministerio quiere mantener una cierta organización vacunal, pero debe aperturar, debe dar libertad a que todos quienes quieren vacunarse, independientemente de la edad, siempre y cuando cumplan con lo que tiene todavía establecido el país, que es dieciséis años en adelante, lo puedan hacer de manera voluntaria y lo puedan hacer de manera inmediata. Este es el centro dispuesto por la Universidad Católica de Quito, donde varias brigadas atienden a los estudiantes, pero además, explica su coordinadora, prácticamente han terminado con la vacunación de los estudiantes de este centro universitario. Aparentemente tenemos un noventa y nueve por ciento ya vacunado de lo que es PUSE. Hemos apoyado también convenios con Politécnica Salesiana. Y recuerdan que también están aplicando la vacuna a partir de los doce años con certificado médico por enfermedades agravantes. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. Incentivos a la contratación de empleo joven y para mayores de cincuenta años, jornadas y horarios adaptables y empleos de fin de semana y feriados, son algunas de las propuestas del sector empresarial. En el país, más de cinco punto siete millones de ecuatorianos están en el desempleo o con empleo no adecuado. Las cifras ya venían mal y tras la pandemia el problema tocó fondo. En Ecuador, por cada cien personas en edad de trabajar, cincuenta y siete están desempleadas o tienen un empleo no adecuado. Y hay más datos que no son alentadores. Dos de cada diez jóvenes tienen empleo adecuado, es decir, ganan más del sueldo básico. Solo dos de cada diez mujeres tienen un empleo adecuado y apenas uno de cada diez adultos mayores de sesenta y cinco años trabajan por un salario digno. Desde el sector empresarial dicen tener propuestas para mejorar el panorama. A la fecha se han realizado cinco mesas denominadas consenso por el empleo. Podemos entender que una vez que el Ecuador ha avanzado con su plan de vacunación, es muy importante iniciar una medida de reactivación económica, y una de ellas sin duda es el empleo. Se propone, por ejemplo, que el gobierno incentive la contratación de jóvenes, mujeres y adultos mayores de cincuenta años. Se sugieren además jornadas y horarios adaptables, por ejemplo, jornadas de trabajo semanales de cuarenta horas, cumpliendo parte de las actividades en la mañana del sábado. Los empresarios quieren estar en la capacidad de contratar a desempleados un fin de semana y feriados. El sector empresarial genera nueve de cada diez empleos adecuados, por lo tanto, es muy importante que se generen las condiciones para poder generar la confianza. Estas mesas de trabajo contaron con la participación de más de setenta organizaciones sociales. Las propuestas serían presentadas a la asamblea y al ejecutivo la segunda semana de agosto. Desde el gobierno adelantan que recogerán estas y otras propuestas del sector privado. Aseguran que siguen afinando detalles de la ley de oportunidades de empleo y que presentarán el documento a la asamblea en el gobierno preciso. Lo dijo el ministro de trabajo, Patricio Donoso. Siguiendo aquellos insumos, hemos de tener, o esperar, en momento preciso, la decisión del envío a la asamblea nacional por parte del presidente de la república, Guillermo Lazo. El funcionario ratificó que la ley en construcción no va a topar el código del trabajo, sino que será complementaria. Yohana Ramos, veinticuatro horas. Estamos de regreso con más información. La asamblea nacional analiza los problemas de seguridad y la situación de las cárceles con la presencia de la ministra de gobierno, Alexandra Vela. Andrea Samaniego está en el legislativo con la información. Hola, Andrea, te escuchamos. Gracias, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Así es, la ministra de gobierno acudió aquí a la asamblea nacional a su comparecencia ante la comisión de seguridad integral. Aquí se refirió a lo que sucedió en las cárceles la semana anterior, estos hechos que se registraron en dos cárceles del país, dijo que pese a que no es la función de la policía, el sistema carcelario, la policía da el apoyo, y que estos dos fenómenos están relacionados sobre todo con hechos de narcotráfico, con bandas criminales. Esto fue lo que dijo la ministra de gobierno, escuchamos. Las dimensiones del problema que se expresó en las en ambas cárceles tiene que ver con este tipo de fenómenos. Y podemos, como lo hemos hecho, actuando de manera inmediata, con un alto costo para la Policía Nacional del Ecuador en todos los términos, porque tengo heridos, tengo una una sargento violada, esos problemas no se van a solucionar porque nosotros pongamos a nuestros mejores efectivos a meter dentro de sus celdas a aquellos que se encuentran dentro. Pero para mantenerlo en el futuro es indispensable que todos trabajemos en la solución del problema de fondo, porque de lo contrario vamos a tener que estar entrando a cada rato. Sostuvo además que este es un fenómeno que en estos últimos años se ha intensificado, lo cual también es una preocupación para este gobierno y en estos momentos se encuentra respondiendo las preguntas de los legisladores. Una vez que finalice su comparecencia, luego habrá una reunión reservada aquí en esta misma comisión. Nosotros les llevaremos todos los detalles en nuestras siguientes emisiones. Ustedes tienen más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Parte de los fondos del ISPOL habrían sido utilizados no para comprar bonos, sino para otorgar préstamos no autorizados. Según fiscalía en este tipo de operaciones habrían utilizado no menos de treinta y dos millones de dólares. Documentos a los que este noticiero ha tenido acceso permiten dimensionar parte de lo que ocurría con los fondos del ISPOL. La compañía en bases de litoral S.A. suscribió en dos mil diecinueve un contrato con la firma panameña Forban Holding S.A. con el objeto de recibir cuatro millones de dólares como préstamo al ocho coma cinco por ciento de interés anual. Por pedido de la compañía panameña, los pagos debieron realizarse en la cuenta del banco central a nombre del depósito centralizado de valores de Cevale. No es sin embargo hasta el inicio de la investigación que lleva fiscalía que los directivos de envases de litoral se enteran que el dinero prestado por Forban Holding S.A. pertenece al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Por eso el pasado veintiuno de julio esta compañía se contactó con la entidad para acordar un convenio de pago con el que resolvieron cancelarles directamente el saldo de capital e intereses correspondiente a un millón cincuenta y cuatro mil dólares. Se trataría de una operación paralela al mercado bursátil, pues al ISPOL se le informaba sobre presuntas compras de bonos, cuando realmente se estaba usando parte de sus fondos para otorgar préstamos. Todo esto a espaldas de la institución. Todo esto con no menos de treinta y dos millones de dólares. Faltan cincuenta días para que termine la instrucción fiscal y al momento César Suárez, fiscal del caso, se encuentra recabando evidencias, receptando versiones. Asimismo, Fiscalía ha dispuesto ya la designación de un perito contable bursátil. Esto a efectos de determinar primero el perjuicio que se ha causado a la institución y además determinar si todos estos actos bursátiles eran determinados o no permitidos de acuerdo a la normativa vigente. Así como también diligencias documentales a efectos de afianzar la acusación que Fiscalía pueda realizar en esta etapa. Por falsedad de información en el mercado de valores, se han abierto dos procesos investigativos. Uno en el que se observa la participación de Javier Neira como titular de la casa de valores Citadel y en paralelo otro proceso donde se pone la lupa a las acciones del depósito centralizado de valores de Cevale. Al momento seis de los siete procesados se defienden en libertad. La mañana de este miércoles le fue negado por voto de mayoría el pedido de apelación a la prisión preventiva que pesa sobre Neira. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, aseguró que el gobierno estadounidense está dispuesto a apoyar al país con insumos para intentar solucionar la crisis en las cárceles. Ahora investigando las posibilidades de ayudar al Ecuador en el tema de carcelaria. Tener más de ciento veinte personas muertos en dos motines carcelarias es inexactable. Parte de la idea es estudiar la situación actual de de asignamiento, los protocolos por por las cárceles, quién quién debe estar, no debe estar, quizás una amnistía, como mencionó el señor presidente. Vamos a darles insumos y y obviamente las decisiones van a estar hechas por y tomadas por el estado ecuatoriano, pero con apoyo internacional. Cinco años después del terremoto del dos mil dieciséis, la asamblea aprueba una ley para la reactivación de Manaví y Esmeraldas. El proyecto habla de la creación de viviendas dignas, formación para emprendedores y agricultores, además de la flexibilización de trámites. Cinco años han pasado desde este día que jamás olvidaremos. Cinco años desde que miles de familias perdieron al menos a un ser cercano, otras sus casas, negocios o todo a la vez. Luego de cinco años de este momento, la asamblea aprueba una ley de reactivación económica para Esmeraldas y Manaví. Según dice el texto, se pretende generar condiciones para reactivar a los sectores productivos con estímulos. Se plantea además crear infraestructura, formación para emprendedores, fomentar el turismo, agricultura, ganadería y pesca, además de facilitar los trámites de exportación e importación a pequeñas y medianas empresas. También habrá programas especiales de acceso a crédito, con condiciones preferenciales por parte del gobierno a través de la banca. El proyecto fue presentado en dos mil dieciocho, hace tres años, por la hoy ministra y en aquella época asambleísta Mae Montaño. Inicialmente se planteó un proyecto solo para Esmeraldas y luego se incluyó a Manaví. Tras el terremoto se entregaron cerca de tres mil millones de dólares a treinta y tres instituciones del estado. Gran parte de esos recursos fueron aporte de los ciudadanos a través de la ley de solidaridad. En octubre del dos mil dieciséis, tras un informe de contraloría, se abrió la primera investigación por posibles actos de corrupción. Hay cuatro investigaciones actualmente. Por peculado, lavado de activos, delincuencia organizada y tráfico de influencias. No hay sentenciados. El proyecto de reactivación económica para Manaví Esmeraldas, aprobado por la asamblea, pasará conocimiento del ejecutivo para su aprobación o veto, en un plazo máximo de treinta días. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Menos trámites y más eficiencia para exportar es la meta fijada por el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior y Pesca, con la simplificación de trámites. El objetivo es beneficiar a cerca de tres mil empresas en su gestión de exportación. Sonia tiene una microempresa en la que vende productos derivados del café y frutas deshidratadas. Hace cinco años intenta exportar, pero la cantidad de trámites que debe cumplir para eso se ha convertido en un camino interminable. Bueno, en realidad son tantos los trámites. Usted empieza con el registro sanitario que se lo empezó a agilitar un poco, pero ahí es la suma de muchos, porque un documento que usted lo llene mal, pues todo le retrasa. Del otro lado encontramos a Edison. Él elabora suplementos alimenticios a base de chocho. Sus harinas y granolas se encuentran ya en perchas de Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, superó la tramitología. Lo que aún no le permite avanzar es la falta de mercados, y eso lo debe buscar el gobierno. Lo que hace difícil es buscar mercados fuera de las fronteras, la internacionalización. Eso yo me atrevo a decir. El Ministerio de la Producción y Comercio Exterior asegura haber identificado el problema, y por esta razón firmó convenios de cooperación con Agrocalidad, Aduana, Servicio de Rentas Internas y la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria para simplificar trámites y facilitar la exportación. Que van a haber ventanillas en cada una de las instituciones relacionadas con la calidad, ARSA, Agrocalidad, SRI, Subsecretaría de Producción, para poder apoyar a los exportadores para que puedan sacar sus registros mucho más rápido. Se espera que al menos tres mil empresas puedan acceder a la denominada ruta del exportador, que dará financiamiento y acompañamiento a los emprendedores. Y la competitividad no se logra solamente reduciendo uno o dos trámites, sino con una intervención total a todo nivel. El gobierno anunció además que mil ochocientas sesenta y dos subpartidas arancelarias se eliminan de la nómina de productos sujetos a la presentación de documentos de control previo de importación, a fin de facilitar, agilizar y transparentar la gestión de los operadores de comercio. Estas decisiones y anuncios se enmarcan en el decreto ejecutivo número sesenta y ocho, encaminado a impulsar el comercio y la producción. Johanna Ramos, veinticuatro horas. El gobierno espera que a más tardar en marzo del dos mil veintitrés se firme el contrato para la construcción del quinto puente en el sur de Guayaquil, obra esperada por más de una década. El ministro de transporte asegura que ya hay más de quince empresas interesadas. Lleva al menos trece años en papeles. De este proyecto se escucharon noticias por última vez en dos mil dieciocho, cuando el gobierno del presidente Moreno abrió el proceso para su construcción. Dentro de los planes estaba trabajar en la modalidad de concesión, pero un año después todo se hizo agua. En la mesa quedaron tres opciones. Delegar su construcción a la empresa privada. Empezar una nueva licitación. O entregarle la competencia al municipio de Guayaquil, que para entonces la pedía. Los meses pasaron, terminó el gobierno y el proyecto no logró concretarse. Se trata del llamado quinto puente, que sumado a una infraestructura vial de cuarenta y cuatro kilómetros, busca conectar el sur de Guayaquil con Durán y la vía Puerto Inca-Naranjal. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aprovechó su intervención en la sesión solemne por la fundación de Guayaquil, para insistir al gobierno central en que es necesaria su construcción. Tuvo una respuesta favorable de parte del presidente, Guillermo Lazo. Lo vamos a hacer realidad. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, dice que de la construcción del quinto puente se encargará la empresa privada. Claro, con el control del ministerio que preside, dijo que ya hay varios interesados, adelantó. Han solicitado ser inscritos quince empresas de diferentes países del mundo, pues, empresas, por cierto, ecuatorianas, chinas, y de otros sectores, italianas, etcétera, que quieren ser parte de este proceso. Seguirán recibiendo propuestas hasta finales de dos mil veintiuno. Las calificarán durante dos mil veintidós, y a más tardar en marzo de dos mil veintitrés, esperan firmar el contrato. Desde luego, también debemos obtener el decreto de excepcionalidad de la presidencia de la república. El presidente nos ha pedido, y en eso estamos trabajando, la máxima agilidad en el proceso. En años anteriores se ha estimado que el presupuesto de la obra oscilaría entre los ochocientos y los mil millones de dólares. El privado evaluará a su riesgo el presupuesto de obra y de operación y mantenimiento que es el OPEX. Y el privado propondrá el plazo de delegación, esquema tarifario, y las estaciones de peaje. Con su construcción se aspira a facilitar la conexión del sur de la ciudad con la red vial estatal, agilitando el tránsito de vehículos pesados y descongestionando la vía perimetral. Un anhelo de más de una década. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas.